Hola, bueno, en todo caso, mi cómpi... Está bien, está bien. Ok, tenemos que anunciar algo a todas, especialmente a las mujeres del programa. Chicas, por favor, atención porque vamos a decir algo muy importante esta noche, noche de martes. Hoy la producción habló con Jessly Bustamante. ¿Qué? Así es. Y aceptó participar en el Miss Combate. Ella va a estar en el certamen, va a ser una candidata más, más competencia aún. Ese es más o menos, como podríamos decir, compi, un acto de amor al programa, porque estuvo tantos meses en combate que adora este programa, obvio. Y al certamen, al certamen, ¿quién no quiere estar en el combate? Eso es la buena noticia. La mala noticia es que todavía vale la foto de Jessly. Pero está bien, yo... Pero ¿por qué todo el mundo me ataca? ¿Qué le está pasando? No, no le hagas llorar, por favor, recién comienzo el coraje. No voy a llorar, en las redes sociales dicen que se fue por mi culpa cuando no es así, aclara. No, no se fue por su culpa, es la maldición del rifle lo que la sacó. Sí, pues nadie le manda a meterse con ese rifle. Pero usted se puso feliz, pensó que la foto ya no valía. No, sí valía, pero igual sí iba en segundos. Pero usted pensaba que no valía, dígame la verdad. No, no, no pensé que sí valía. No, 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 es broma, es broma, Choli, no se preocupe. Nosotros sabemos que usted no le huye a la competencia sana. Está bien, en todo caso, bueno, vamos a seguir viendo muchísimo más acerca de Jessly. No ha sido la última vez que la he visto y tenemos su presencia en el Miss Ecuador Combate. Ahora sí, mi compi. ¡Compi, hablando del Miss Ecuador Combate, papá, Miss Combate, Miss Combate. Tenemos aquí los trajes que van a lucir las chicas el día jueves. Recuerda que este día jueves nosotros haremos una cita aquí en la RTE. Porque es a partir de las ocho de la noche el Miss Combate. ¡Ojo! Porque aquí tenemos el traje con el cual va a ser el opening. Charleston. Inspirado en los años 20, las chicas hicieron una sesión de fotos. Que no te cuento, Mata, lo hermosas que estaban. Un dorado que realmente resalta la belleza de cada una de ellas. Y por el otro lado tenemos lo que va a ser el desfile de traje de baño de las chicas que ese es recontra calificado. Y esta foto va a ser, es la foto oficial del Miss Combate este año. Así que obsérvenla muy bien por ahí, localiza sus favoritas que salen bellísimas. Nuestras candidatas para este día jueves, el Miss Combate. No se lo pueden perder. Las chicas están preparadísimas para esta noche competir por la corona que el día de ayer ya la presentamos. Hermosísimas. Definitivamente las chicas se van a lucir. Así que les estamos dando unos pequeños adelantos para que ustedes se imaginan sus favoritas. Porque yo imagino que hasta esta noche anda a ver barras. La gente viene con barras y todo. Ok, perfecto. DT Ronquillo anunció que no quería estar más en el Miss Combate. No quería. Porque bueno, todo esto ocurrió durante la prueba del traje de noche. Al parecer se encuentra un poco bajoneada. Porque no puedo utilizar tacos.